Apoya el pequeño comercio, compra en tu barrio, tú ahorras y ganamos todos. El comercio de proximidad, cercano y sostenible. Mabosan es una empresa que se dedica a la venta de vestuario laboral, equipos de protección, calzado de seguridad y reclamo publicitario. Estamos especializados en cualquier producto que usted pueda necesitar, desde una bata, un calzado especial, un guante, cualquier producto que usted necesite lo puede encontrar en nuestra tienda. Además somos fabricantes y podemos confeccionar cualquier producto que usted necesite. Somos también una empresa que llevamos 35 años en el gremio, somos bastante conocidos y nuestra calidad y nuestro servicio es lo que nosotros siempre ponemos por delante de cualquier necesidad que el cliente pueda necesitar. Nuestro cliente, aparte de considerarnos, sus clientes y perdón por la relancia, nos considera amigos. Eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Pues porque valoramos principalmente que la gente confíe en nosotros. También somos una empresa que hacemos cualquier tipo de grabación, desde vinilos, bordados, serigrafía textil, cualquier reclamo publicitario que pudiera necesitar. Estamos situados en la calle Encarnación Ovión número 14, en Villaverde Bajo, muy cerquita del Mediamar. Os esperamos encantados de atenderos en nuestro establecimiento. Estamos de 9 a 2 por las mañanas, de 5 a 8 por las tardes y los sábados de 10 a 2. Apoya el pequeño comercio, compra en tu barrio, tú ahorras y ganamos todos. El comercio de proximidad, cercano y sostenible.